Carrefour presenta el cumple del año Estaba en un cumple y pum, me pegó un porrón Justo pasa una rubia malta, re cebada Yo pensé, ¿es una chica de su casa o es Puma? ¿Quién dijo eso? Choc Del viernes al domingo en Hiperi Market 6x3 en Cervezas Sí, lleva 6 y te devolvemos el valor de 3 En Cheques Carrefour para tu próxima compra Y 50% de descuento en la segunda unidad De conserva, fideos secos, arroz, snacks, aderezos Y además en toda la limpieza Y también alimentos para mascotas, indumentaria y calzado Y bola de lomo a solo 62 pesos con 90 Vení al cumple Carrefour Un show de ofertas todos los días